lo más rico que le puede hacer un hombre a una mujer en la cama esas preguntas yo pienso para mí en lo personal o las mujeres así tal cual obviamente tú me vas a decir bajo tu experiencia pero quiero que me lo digas para recomendarle a aquellos hombres que estén viendo o aquellas mujeres que estén viendo para que hagan que el hombre se los haga pues o que el hombre se ponga y que diga ok no lo he hecho se lo voy a hacer para que la vieja se clave yo pienso yo pienso que es sexo oral para mí yo pienso que el hombre que no hace sexo oral es como x como que no en la clava no no está tan chido es como normal que le peguen un cúpado de almeja eso es lo que no debe faltar en un buen palo dicen y ahora yo pregunto para los hombres ahí ya te quedas preguntar a mí ok está bien porque tienes que saberlo mira te voy a decir una cosa a mí me hace poco hace poco lo descubrí que me pone como que bien o sea hay yo siento que hay fases de sentir lujuria pero cuando provee eso a la esta madre me hizo sentir un pasado que me chupen las chichis en serio neta pero 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 hay de cuenta que 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 te la chupen no 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 oye pero neta esa madre a la a mí y yo siento que cualquier hombre sentiría muy parecido y qué tan cierto es que les gusta que les chupen más allá de lo oscuro el fundillo el fundillo este es otro pedo yo se lo recomiendo tienes que hacerlo tienen que hacerlo esa madre si mide tres tres centímetros sale cinco a la vez son como dos tres centímetros que te aumenta y se pone como no neta esa madre yo ya lo experimenté la verdad yo ya lo he dicho y es algo muy chingón pero a lo que te dije ahorita es porque fue algo como que descubrí pues si lo acabas de yo ya había probado eso que acabamos de decir pero cuando misiones a la ver pero es que también para las mujeres también para las mujeres es un punto que puedes comenzar por ahí y todo por ahí abajo va a estar todo húmedo para mí yo creo que es el primer punto donde debes de iniciar ya todo lo demás yo siento que las mujeres tienen varios puntos débiles cuello boobies espalda baja oreja oreja también oreja yo cuando digo cuello yo creo que va todo 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 esto todo incluido todo esto timón sabes güey neta y esto esto yo creo que tienen que probarlo tanto la mujer poner disponibilidad y el hombre animarse a hacerlo una pequeña maltratadita neta 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 güey esa madre a la güey que imagínate así no mi amor esto está bueno para un clip bueno no porque seguramente nos van a ahí un pedo pero una maltratadita antes de todas las mujeres ay no neta la verdad es que sí no ves que muchas que las cachetadas y que eso muchos les gusta eso y tienes razón bueno a mí no me gusta mucho pero sí un poquito un poquito que haya un poquito de rudeza sí haz de cuenta que te voy a poner esto este ejemplo imagínate que vas caminando con tu novio vas caminando o es más en general el vato que quisieras tú que te dejara caer el material vas caminando con él y estás platicando y que una se te ponga así ay chiquitita no sabes lo que te espera y vas a ver que cuando te no aguas y de una que te agarre del cabello pero no te agarre el cabello pero yo con mi novio o sola porque que te agarre el cabello pero no 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 el cabello así pues sí como de aquí sí sí que te agarre así así mira eso la cachondea machín ya está ya está húmeda vas a llegar y vas a empezar con lo bueno besitos por todos lados y cállate la boca solita te va a decir métemela métemela acá ya está ya está ya está ya está